En pleno centro de Guadalajara sucedió este lamentable hecho y es que en los cruces de Prisiliano Sánchez y Ocampo, unidades de la policía de Guadalajara acudieron a verificar el reporte de una persona que estaba lesionada por arma de fuego. Al arribo de las autoridades se percatan que el mismo había sido arrastrado desde el interior de un bar denominado Caudillos. A la llegada de los paramédicos hacen mención que efectivamente se trataba de una persona de aspecto femenino, la cual se encontraba ya sin signos vitales y con varios disparos de arma de fuego, lo que aparentemente le arrebata la vida. Y al arribar efectivamente encontramos una persona herida, ya ocisa desgraciadamente por proyecto de arma de fuego. ¿Cuántos impactos presenta más o menos? Mira, a simple vista se le alcanzan a percibir de dos a tres impactos en lo que viene siendo toras posterior y de igual forma la misma se encuentra boca abajo, ahí evitando así poder percibir más. ¿Aproximadamente la edad? Calculando de 25 a 30 años, de igual forma se sospecha de que sea femenina. Cabe señalar que a las afueras del bar se aprecian visiblemente huellas de arrastre. Serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de esclarecer este hecho. Con imágenes de Arturo Vázquez informó Enrique Robles.